¡Suscríbete! Sí, para que duerma bien, que luego la noche que nos da. ¿Sabías que hoy en el cole unos compañeros míos hicieron la ouija y me dijeron que contactaron con un muerto? Yo tengo una ouija, la hice con mis amigos. ¿Hala y si la probamos? ¿Lo podríamos contactar con nuestra madre? Pues Ariana, empezá a buscarla. Vale, ¿quién comienza a preguntar? Vale, yo. ¿Hay algún espíritu por aquí? Vale, sigo yo. ¿Ese espíritu es nuestra madre? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Podemos parar ya? Me estoy sintiendo mal. Dejémonos por... Sí, por favor. ¡Ay, que me ha tocado la espalda! ¿Qué te pasa, hermanito? ¿No notas raro a nuestro hermanito desde que juguemos a la ouija? Sí, un poco raro. Tienes sangre. ¿Dónde? En la frente. Si queréis liberar de mí, tenéis que hacer un pacto conmigo. O si no, pagaréis las consecuencias. ¿Qué nos harás, demonio? Tres muertes. 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 Gracias por ver el video.